Música Bueno, pues bienvenidos a esta primera actividad del programa que vamos a desarrollar. Se trataba de unir a gente muy distinta, de hecho aquí hay de todo, vecinos de la zona, que saben por edad y por muchos años de experiencia, hay geógrafos, hay biólogos, hay senderistas, había hasta un guardia civil, pero no ha venido, estaba apuntado, ¿eh? Si se puede evitar fumar, mejor todavía. Y tirar la colilla. Y tirar la colilla, por supuesto, eso hay que tener un recipiente y guardarlo. Y las cáscaras, que tenemos cáscara de plátano, de naranja, todo eso, todo a nuestra mochila, ¿vale? Música Porque sé que es un producto de calidad, un producto que no viene de piensos compuestos, que viene del monte de la sierra. Tengo cabra, tengo vaca, tengo dos o tres cochilos, y unas poquitas ovejas. Y estoy solo. Hay una cosa que critico hacia el parque, y es lo siguiente, falta de información a toda persona que va. El parque va a esto, el paisaje tal y cual, pero no explica que dentro del parque, ¿eh? También estamos cambiando muchas familias entre esas ganaderas, ¿eh? Y mucha gente sale con desconocimiento. Y afortunadamente, se va avanzando. O sea, afortunadamente, se va avanzando y se va mejorando. Las piedras lo cubrían de leña, de mucha leña, mucha leña, mucha leña, mucha bulaga, le metían fuego y ahí, hasta que cosiera la piedra. Y después ya pues se deshacía y se sacaba la cal viva. La razón era muy sencilla. Por eso tuvo un dueño, que se portaba muy bien con los pobres. Pero después los herederos fueron distintos. Metieron la paz. Señorito. Entonces yo cogía a mi madre, la llevábamos a una casa, cuando la pintaba con K, con 20 por fuera, la mandaba a otra para que le hiciera lo mismo. Y después ya cuando la había pintado toda, la mandaba a un chorro. Con siete hijos, bueno. Cuando Alicón entonces compró fincas que aquí compró casi todo. Compró la Sierra Argentina casi entera. Todas, todas. Toda Oliva, compró otras. Todo. Aquí compró otras familias. ¿Esto de qué eran? ¿De familias que se fueron? No, no. De familias de aquí que vendieron. Lo obligaron a vender porque le iban a colocar los hijos de guarda, de... Engañados, chavos. Eso. No había dinero, le ofrecieron unas cantidades que le iban a... Que iban a servirle para el futuro de sus hijos, ¿entiendes? Dos o tres familias fueron las que se negaron, pero las demás todas vinieron. Y todo el mundo se negó al pueblo. Los organismos de entonces lo que hicieron fue repoblar con pino este carrasco y pino piñonero que no era de la zona. Entonces esto se iba comiendo lo que es la vegetación natural. Vino el fuego, lo quemó todo. Ahora lo que se ha potenciado es lo que viene haciendo natural. Entonces ahora viene el bosque natural con más fuerza que el agua del campo. Ahora mismo hay un bosque de encinas tremendo. De Sahara, yo puedo hablar de Sahara. En los años 50 había 50 y tantas familias que vivían del carbonero. Y me acabo de enterar ahora mismo, por parte de uno de los sabios del lugar, de Manolo, que el puerto de las palomas no es el de arriba. Así que cuéntanos. El puerto de las palomas es el puerto de la mesa. Esto tiene su historia, ¿no? Aquí subían las palomas y pasaban a pasear por ahí donde se sembraban. Pues aquí no se sembraban. Pero aquí venían a dormir. Entonces las palomas pues van por aquí. Y por aquí, cuando subían los arrieros, subían para arriba, cuando llegaban arriba, decían, pues vamos a descansar y comemos. Por eso pusieron el puerto de la mesa. ¡Ay, qué gracioso! Los chivos de las cabras. Que no podían estar junto con las cabras que se las amababan. Entonces nosotros guardábamos los chivos. Las cabras para otro lado, con otros hombres. Y entonces el señorito le pagaba a mi padre y al padre de este, pero a los niños no nos pagaban. Estábamos trabajando desde los 6 años todos. Ni mi madre cobraba nada por hacer queso. Y hacía el queso de las cabras todos los días. Y la madre de este. Después le venía un maestro de Benamahoma con una burra y nos daba por las tardes ya, un poquito, con un catecismo que hemos comprado. Un catecismo no. Una cartilla. No, un catón. Estos días ya ve tú. Las cuatro reglas. Las cuatro reglas nada más. Estos días ya ve. No, un catón. Estos días ya ve. A fin. Gracias por ver el video.